Que me ponga la flor, porque soy la challera mayor de tama. He vivido. Una casa que me cobijó con amor, esmero y dedicación, de seres maravillosos que jamás, nunca olvidaré. Es un don inmaculado que encontré en cada instante de mi vida, en mis jóvenes años, en este lugar de infinitos momentos, vivido junto a mi hija, en vientre de madre, que pensaba, ¿qué sería de nosotras? Un multicolor de horas compartidas entre ese jugar y conjugar el verbo amor que me dio la familia Castaño de Herocampo. Fui siempre, o me sentí así, un miembro más de esta bella familia que perdurará por siempre en mi retina y corazón, con aspecto rey. Bueno, yo no conozco a ningún poeta, Frey, ¿de dónde viene? De Tama. Frey es mi seudónimo. Artístico. Artístico de poeta. Ah, esos, 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 mail Frey, yo los tengo todos bloqueados, porque digo, ¿quién es ese que se enamoró de mí? Es la Betita de Tama, ¿se me enamoró? Claro, ¿viste? Estoy enamorada de, 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 de todo lo que tienes acá, hermoso, es precioso. Es que en la primavera estamos todos enamorados. Aunque tu hermano le digan que está feo, está bonito, pero está todo verde. ¿Está bonito? Bello, bello, bello. Mira el gallo, este es el rincón cultural de video macho, acá el engallo, tenés que venir, Betty, a decirme, pedí tres de ese, y decí, kikiriki. Kikiriki, vení. ¿Qué te pago? Tres de ese y decí, kikiriki, y vos también decí, kikiriki. ¿Tres de ese? Claro, es el gallo mágico, el gallo de la magia. El gallo Claudio. Gallito Claudio, te voy a pedir tres de ese. Kikiriki, y usted, ¿cómo dice la gallina? ¡Aaah, coro, coro, coro! Bueno, cortamos la grabación porque estamos muy bizarros ya, mira, yo estoy de musculosa. Corta, Betty. Corta, Fernandito, corta. ¡Uuuu! ¡Uuuu!